¡Demonios! ¡Demonios! ¡En este momento tan ocupados! ¡Director Tom! ¡Tiene que haga algo, señor! ¡Preparo sus palos de gol! ¡Idiota! ¡Cancélalo! En este cierre de trimestre en la compañía hay bajas en contabilidad. El primero es Haida. Con su misteriosa fiebre alta y neumonía, ¡está hospitalizado! ¡Es un sujeto tan irresponsable! La segunda es la señora, supone. Cuando intentaba abrir su frasco súper apretado ¡Se rompió la muñeca y debe ser operada! ¡No hay que prohibir esos frascos! La tercera es Kabae, que por involucrarse en una misión de espionaje fue detenida por las autoridades. ¡Suelta el alcance de nuestras manos! ¡Es todo! Hay que trabajar duro y esforzarnos para cubrir los tres espacios que tenemos en el departamento. ¡No! Los espacios son cuatro. ¿Qué? Como estás ahora, no serás de utilidad. Haz otra cosa para no estorbar a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!